Un Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias Señor porque has vuelto a permitir que nos podamos reunir aquí en este humilde local para poder estudiar la lección que nos quieres dar esta semana. Ayúdanos a discernir ya que nuestros corazones estén preparados para explicar, para recibir y para dar. Señor, sé Tú el que se derrama aquí hoy y ahora Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas para que estés también con todos aquellos que no han podido llegar, están en camino o todos los que están en internet. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de Tu Jesucristo y por sus únicos méritos. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar la lección de esta semana. La verdad es que es una lección que da para mucho. Vamos a intentar resumirla lo más posible. Vamos a empezar por el versículo para memorizar que dice, Está hablando a Ananías cuando dice que vaya a buscar a Pablo, a Saulo en ese momento aún. Y fijaros cuál es la comisión de Dios para Pablo, a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. O sea que el mensaje es evidentemente para todas las claves sociales y para todas las etnias. Y por lo tanto, tal como veremos más adelante, y vamos a ver cómo la lección, conforme va adelantando los días, va entrando en una ambigüedad miércoles, jueves, viernes, con el tema cultural, que lo vamos a tener que analizar un poquito, porque por lo que veo vamos un poco tarde. Pero creo que estemos atentos, porque vamos a ver cosas que creo que son interesantes de analizar. Nos dice la lección del domingo. Pablo era tribu de Benjamín. Fariseo quiere decir separado, que es una cosa que yo no había analizado, pero es curioso también. Vimos el otro día en la conferencia de la oración, cómo ese enoc significaba iniciado. Iniciado significaba en el diccionario que eran como elegidos separados para un trabajo concreto. Y cómo los fariseos, llamados separados, en este caso eran separados también porque hacían unas cosas que tampoco tenían que hacer. O sea que parece que ellos también eran como una profecía en sí mismos. Cuando ponían toda esa cantidad de leyes humanas y tradiciones sumadas a lo que era la ley natural. Pero también nos dice la lección una cosa interesante que me ha recordado hoy Frédéric. Dice, Pablo probablemente tenía esposa. ¿Alguien me puede decir si probablemente Pablo tenía esposa? Teóricamente para ser el grupo que pertenecía debía estar casado. Pero no se puede terminar de afirmar. Queda también en la duda. Pero es lo más probable. Es muy interesante porque si leemos 1 Corintios 7 y Pablo, creo que Fred quiere decir algo. Sí, bueno, lo que decías, ¿no? 1 Corintios 7, si vamos desde el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos ese cegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando aquí de las parejas que se den en relaciones sexuales, a no ser que pase eso. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno los fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, casense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cayó en ese texto, veo claramente que Pablo no está casado. Y tiene el don de la continencia además, ¿por qué? O está a un viudo. Y por eso dice, en aquel momento no estaba con cónyuge, y dice a los solteros mejor que estéis como yo y a los viudos también, nos volvéis a casar, a no ser que no tengáis el don de la incontinencia, y por tanto mejor casarse que no morirse adulterando de esta forma, ¿no? Sí, podría ser, podría ser. Pero claro, el hecho de decir probablemente estuviera casado, básicamente era, supongo, por el conocimiento de la cultura judía, por lo que los fariseos tenían que ser para poder predicar y dirigir, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que hay argumentos para las dos bandas. Por el conocimiento que tenía Pablo, dice aquí la lección del domingo, que era el apóstol mejor calificado para distraer entre los absolutos divinos eternos basados en las escrituras y las adiciones culturales judías. Entonces, él, antes de convertirse, era un celoso perseguidor de los cristianos. O sea que, estuvo en lo más profundo del enemigo, para entendernos. Él lo hacía con toda la convicción de que hacía lo que Dios quería. En cambio, no era así. O sea, era sincero y lo daba todo por Dios, según él creía. Pero lo que hacía era perseguir realmente al pueblo de Dios. Era sincero en el error. En el error, exacto. Por eso, no vale solo con ser sincero, como dice también la hermana White. Hay que ser sincero, pero también hay que conocer qué es lo que estás creyendo y qué es lo que quiere Dios para ti. La verdad es que Dios supo ver eso, evidentemente. Dios sabía el corazón de Pablo y sabía que si a Pablo se le mostraba la verdad tal cual era, Pablo lo abrazaría. Porque eso es el amor a la verdad. Y eso es básicamente lo que pasó en la conversión. Pero vamos a analizar este punto concretamente. El capítulo 9 nos va a dar una visión muy interesante del proceso de conversión de Pablo. Y vamos a ver cómo hay mucha simbología introducida aquí, por Dios, en el texto. Si lo leemos, el paso de Saulo a Pablo, que es lo que dice la lección del martes, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a empezar. Vamos a leer el capítulo 9, del 1 al 22, tal como nos dice la lección. Y vamos a ir analizando poco a poco. Y podéis ir haciendo comentarios lo que os vaya viniendo a la cabeza, lo que creéis. Pablo es pequeño, ¿no? Pablo es pequeño. ¿Qué significa pequeño? Pues no lo sé. Pero Saulo sí que significa... Bueno, de hecho, Saulo significa pedido y eso sí que lo he buscado. Pero también Saúl, el rey Saúl también es la misma palabra. Y una canasta plana, como una canastita, también significa Saulo. Pero Pablo no conocía el significado. Significa que es muy interesante. Pablo. Pablo es pequeño. Muy interesante. De hecho, también es curioso que Saulo signifique canasta y luego fuera descendido como una canasta por el muro, ¿no? Para que fuera, para oír de los perseguidores. O sea, que todo es como muy curioso. Bueno, vamos a empezar por el capítulo 9 que dice así. Conversión de Saulo. Dice, Saulo, Respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagoas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, camino con mayúscula, camino eran los que seguían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recordemos, como ya en conferencias estuvimos hablando del significado de Damasco, situado al norte de Jerusalén. Recordemos que esa etimología nos llevaba a pensar que Damasco simbolizaba en sí misma la nueva Jerusalén. No sé si se lo recordáis. Pero por etimología es lo que podíamos descubrir. Significaba una gran muralla, una gran edificación, un gran castillo. Y cayendo en tierra, oyó una vez que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vemos el camino hacia Damasco como ese camino hacia la nueva Jerusalén, ¿no es un camino que estaremos recorriendo todos nosotros? Esa es la pregunta que tenía ganas de exponer también aquí. Ver cómo ese camino que Saulo recorre hacia Damasco, hacia Nueva Jerusalén, es un camino que es el que está recorriendo, pues en principio, la iglesia. Pero que, como en su caso, puede haber hermanos que no están en el conocimiento. Y ellos creen que sí, como le pasaba a Saulo. Saulo creía que estaba en el buen camino, ¿verdad? Y en sus ganas de conocer la verdad van hacia allí. Pero Dios les dice que no están correctos, están en el error. Y fijaros lo que pasó. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa hoy en día con parte de la iglesia? De hecho, con la gran parte de la iglesia. ¿Qué persigue? ¿A Jesús? Y ya diréis, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver, luego leeremos una cita de Renan de White. Y vamos a ver lo que significa la verdad tal cual es en Jesús. ¿Cómo es la verdad tal cual es en Jesús? Y veremos cómo hay una connotación muy amplia de lo que es esto. Jesús. Y engloba más que la persona concreta de Jesús. Vamos a verlo. O sea que, en esta similitud, los que no, los que están en contra de la verdad presente, están en contra de Jesús, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque representa a Jesús. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad primaria, la primigenia, y la nueva que se va presentando, que no niega la antigua, es verdad. Por lo tanto, es Cristo. ¿Cierto? Entonces, aquellos que persiguen la verdad presente, están pegando patadas al aguijón. Pues aquí están mostrando este caso, pero un caso concreto de alguien que, aunque lo está haciendo, en un momento dado, ve la luz. Con respecto a lo que estás diciendo de la similitud y la simbología que hay en esta parte de la conversión de Pablo y en la vida de Saulo a Pablo, si vemos, Pablo tenía todas las características de un disidente, para los judíos era un disidente. Y si lo trasladamos hoy en día a los que supuestamente no están dentro de la organización, se les llama disidentes. Hay un buen paralelismo, una vez tuve la oportunidad de escuchar un sermón respecto a esto, y me pareció algunas cosas muy interesantes, sobre todo en esta parte, que Pablo era un disidente para la iglesia judía de ese momento, se convirtió en eso. ¿Y quiénes lo perseguían? Por lo que estás diciendo, los mismos hermanos, los mismos de la iglesia. De hecho, si pertenecía al Sanedrín, a la parte más alta de la iglesia judía, pues obviamente ahora no va a ser el contrario. Sabemos que todo se vuelve a repetir y es un ciclo. Y ahora pues hay muchos Pablos. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá haya muchos Pablos, porque eso quiere decir que esto va a ir rápido. Porque Pablo hablaba de que había llegado hasta el extremo norte-oeste de Grecia, cuando hablaba, y claro, desde Jerusalén al norte-oeste de Grecia, en aquella época, con los medios que había, caminando o en barco, o estando encarcelado, o bueno, explica toda una serie de condiciones en las que estuvo, que nos tiene que hacer pensar que si esto está haciendo un paralelismo al tiempo final, porque veremos que hay un concreto, un punto concreto que nos sitúa en el tiempo final también, aparte de esta simbología que hemos dicho, pues entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos espera. Y eso, ya lo hemos estado viendo también en las conferencias de oración, como todo lo que tenemos que hacer mientras podemos, aparte de hablar a los demás, es prepararnos en oración y ayuno, ¿por qué no? Como vamos a ver qué pasó con Pablo. Dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso era una guay, nos lo dijo en las conferencias de oración que estuvimos, estamos haciendo. Dice, que nosotros debemos preguntar a Dios de manera sincera esto, ¿qué quieres que yo haga? Porque cada detalle que hacemos en contra es una patada a la guijón. Es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no escuchamos la pregunta de Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? No la escuchamos. Entonces hay que responder. Si no la escuchamos, seguiremos dándole patadas a la guijón. Será peor para nosotros. Quizás no lo notemos en este mundo, pero sí en la eternidad. No vamos a estar allí. ¿Quieres decir algo? Ay, ya se me fue. Bueno, pues ya volverá. No, ya me acordé. Que imaginémonos lo duro que debió de haber sido para Pablo. Porque tenía ese celo y él estaba en lo correcto, según él pensaba. Tanto estaba en lo correcto que, dice, arrastraba a los cristianos. Y no digamos lo que venía a decir de Jesús, porque le decían que Jesús esto y lo otro y él no lo creía. Imagino que llegó a, no sé si a insultar o a decir tantas cosas. Y que de repente todo su mundo se le cae encima prácticamente y que el mismo Jesús, al cual odiaba ese nombre, por lo que decían los fariseos, se le aparezca y le diga eso. Debió de haber sido algo tan tremendo que de llegar a expresar eso. Señor, ¿qué quiere? Inmediatamente su respuesta fue esa. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, para él, adentro, ha de haber sido un cúmulo de tantas sensaciones en ese momento que realmente solamente Dios podía hacer que todo eso que tenía adentro lo resumiera en eso que él llegó a expresar. Exactamente, había una sinceridad, a pesar de su celo y de las cosas malas que había hecho, había una sinceridad en él. Todo lo que él hacía, lo hacía porque lo creía que era lo correcto. Y en nuestro tiempo, pues muchas personas hay así, que tal vez están persiguiendo una causa porque ellos creen que es lo correcto, porque están engañados, Pablo estaba engañado. Y hoy también muchos católicos, muchos budistas islámicos que tienen un corazón sincero están haciendo cosas que no deben de hacer, pero por eso. Entonces necesitan que el mensaje que nosotros le llevemos, lo que Cristo le llevó a Pablo en ese momento. Luego retomaremos eso que has dicho de budistas e hindúes, a ver si me acuerdo. Y luego podemos comentar con el tema de la cultura. Dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, bueno, lo identificó rápidamente que era el Señor también. O sea, también sus conocimientos sobre las Escrituras también denotaban que en el momento que identificó, y luego de hecho el hecho de que se presente Jesús ante ti, ya debe marcar. Yo no es que no me lo puedo imaginar. Dice, claramente supo que era el Señor. Levantate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban de camino con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie. Fijaros en una cosa interesante. Cuando él veía, cuando él veía, normalmente, podía ver, no veía. Estaba ciego espiritualmente. Cuando él veía físicamente, estaba ciego espiritualmente. Estaba hipnotizado, hacía lo que no debía. Pero ¿qué pasa después? Luego ¿qué pasa? No ve. Luego no ve físicamente. Se queda ciego. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco. ¿Y estuvo cuánto? Tres días. Sin ver. No comió. Ni bebió. Tres días. Sin ver. Físicamente. Y en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama recta, en otras versiones, derecha, y busca en la casa de Judas. Todo esto lo vamos a analizar ahora. A uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Tres días en oración y en ayuno. Sin ver. ¿Para qué? Para poder ver. Porque Saulo tuvo una reacción, su boca era Dios. Pero él tenía un trabajo interior que hacer para prepararse, para salir y predicar. No es cuestión de pim pam para entendernos, ¿no? De una manera, es una expresión extraña. Tres días. Y ese tres ya nos está poniendo otra vez en la situación del tiempo final. Esa simbología de Damasco con la Nueva Jerusalén también nos está poniendo en el tiempo final. Y hay más cosas. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde le acompañan? Le acompañan a la casa, a una casa que está en una calle situada, bueno, que se llama la calle, ¿cómo? Recta. Derecha. Y está puesta justo ahí la casa. O sea que el camino es recto, directo, erguido también significa. O sea, no hay otro camino. No hay un atajo, no hay curvas, no. Ese es el camino. Y en ese camino, en oración, en ayuno, tres días. ¿Nos preparamos para qué? Para la Nueva Jerusalén, Damasco. Hay un mensaje interesantísimo en esta conversión. Y es muy interesante porque tres días, a ver, no es mucho tiempo. ¿Qué pasa con los de la hora undécima? Van a tener que conocer muy rápido. Desaprender y aprender en un tiempo récord. Por lo tanto, también nos está situando en esa posición. ¿Qué más? ¿En casa de quién está, digamos, acogido? ¿Os hablo? Judas. ¿Judas viene de Judá? ¿Lo sabíais? Es curioso que Judas, que también tiene el nombre, el desertor, venga de Judá. Pues resulta que Judá viene de Yadá. Y Yadá de Yad. ¿Yad qué es? ¿Recordáis qué significaba Yad? ¿A estas alturas no os acordáis de lo que significaba Yad? En hebreo, costado. Mano en todas las Biblias. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer una parada aquí, para recordar, un momentito, ¿qué es Yad? Porque, cuando vayamos a leer durante toda la Biblia, Judá, Judas, o algo derivado, vamos a ver que hay otro significado paralelo a todo esto, que es la Yadá. Vamos a ver hasta qué punto es importante. Vamos a repasar cuatro o cinco diapositivas al respecto, para que veamos lo interesante que es que él se refugie en ayuno tres días en la casa de Judas. Por lo tanto, en la llaga, en el camino recto. En la llaga. Vamos a ir a un texto, bueno, una cita, de Elena White en el Conflicto de los Siglos, que dice, esto es lo que vais a encontrar en el Conflicto de los Siglos. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina, que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, citando a Habacuc 3.4. Esto es lo que dice el Conflicto de los Siglos. Muy bien, pues está erróneo. ¿De acuerdo? No es del todo correcta. Si vamos al original, en inglés dice, that pierced sight, bueno, en inglés tampoco es, that pierced sight, whence flowed the crimson stream, that, vamos aquí, en la versión original, en inglés dice, that pierced sight, whence flowed the crimson stream, that reconciled man to God, there is the Savior's glory, there the hiding is his power. Bueno, that pierced sight, quiere decir, su costado traspasado. Nada más. No su mano y su costado. Fijaros lo interesante, ¿eh? O sea, se asoció a una versión bíblica sin traducir literalmente lo que realmente Elena White estaba diciendo. Su costado traspasado. ¿Y qué es el costado traspasado? El escondedero o el escondite de su poder. Cuando veamos la traducción original, la traducción literal de lo que está diciendo aquí es, de ese costado traspasado, es de donde fluyó la corriente de Carmesí, que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador, allí está el escondedero de su poder. ¿Dónde está el escondedero del poder de Dios? En el costado. ¿Dónde se guarda Pablo, Saulo, para acabar de comprender, para convertirse realmente, para prepararse para la obra? En casa de Judas, de Yadá, de costado. Ahí es donde debemos todos prepararnos. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa simbología con el costado. Bueno, aquí recordar sólo la palabra, que es Yad. Esta es la palabra que significa costado allí. Pero es curioso porque está traducida como mano, en Habacuc 3.4, está traducida como mano en todas las Biblias que podéis encontrar del mundo. Pero hay una, justo la que estudiaba Elena White, la King James Version, en inglés. Fijaros que también significa muchas cosas, pero entre ellas, lado, llaga, sobaco y zurdo. Recordad que era el costado izquierdo. Pero resulta que en la versión, la King James Version, la versión que ella estudiaba, sí, otra vez se corta. Bueno, es igual, no pasa nada. Vemos como en inglés dice his hand, pero hay un, Elena White nos habla en la cita, en la cita de los siglos, que ella busca lo que está escrito en el margen, si vemos la cita. Bueno, aquí no sale. Bueno, si lo buscáis vosotros en el libro, veréis que te da una cita, te dice que está sacado del margen de la Biblia. Sabéis que en las Biblias hay explicaciones, en los márgenes, que aclaran cosas de las palabras del texto. Pues justo en el margen nos dice que hand, también ahí está entendido como side. ¿Lo veis ahí arriba? Bueno, aquí no refleja. ¿Veis side? Es costado. Por lo tanto, Elena White nos hace referencia a que esa traducción ahí es la adecuada, no mano. Nos está diciendo that pierced side. Nos está diciendo que es el costado. Nos dice que esa traducción es la correcta. Por lo tanto, ya solo con esto ya vamos a darle toda la importancia que tiene el costado. Porque eso identifica al Mesías. Si esa sangre no sale de allí y no cae encima del arca, no certifica al Mesías. Recordáis que hay una parte del arca que nunca recibió sangre de cordero, que estaba preparada para el Mesías. Y que curiosamente en esa sábana de Turín, sábana santa que llaman, la herida está en el lado contrario, en el costado derecho. Sí, señor. Aparte de muchas otras cosas. Si un día tenemos tiempo, lo podemos analizar. El rigor mortis y todo eso que se puede, vamos a estar hablando un buen rato. Pero sí, está en el lado opuesto. Vimos ahí al Papa el otro día como ahí dándole besitos y algo. Bueno. Seguimos. Entonces tenemos una cosa y aquí ya entramos en el significado concreto de todo esto. El costado de Jesús fue traspasado, ¿cierto? Pues resulta que, y ahora veréis por qué digo esto, hembra significa es nekeba y le denacap hembra, mujer, atravesar, traspasar, perforar, hembra. Bueno, ¿por qué me dices esto ahora? Hay alguien de aquí que ya sabe por qué. Muy bien. Pues resulta que, ¿quién era la Eva que sale de un lugar concreto? De la costilla. De la costilla, ¿verdad? ¿Y dónde sale la costilla? De la costilla. De la costilla. De la costilla también, ¿verdad? Muy bien, es curioso esto. Ahora lo veremos. Resulta que además tenemos que esta Eva viene de dónde? De la costilla de Adán, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que también Jesús y Adán tienen una similitud, ¿verdad? Adán, ¿qué era? Figura del que había de venir, ¿correcto? Figura del que había de venir. Si lo que es la palabra, es sello. O sea, cuando hago así, queda lo que hay aquí, aquí. Por lo tanto, no es igual, porque no es el sello, pero toda la simbología, todo lo que está alrededor de Adán, se cumplió en Jesús, figura del que había de venir. y lo vamos a ver en Romanos 5,14, pero vamos a también de venir en 1 Corintios 15,41 cuando habla del primer Adán, que por él todos fuimos caídos en el pecado, y el postrer Adán, que fue espíritu, ¿qué? Vivificante. Por lo tanto, ¿quién es el postrer Adán? Jesús, ¿verdad? El primero y el segundo Adán. Por lo tanto, es el segundo Adán. Y resulta que el segundo Adán tiene una perforación en su costado, en el cual nos tenemos que refugiar, como hizo Pablo, y resulta que Adán, que está en paralelo, también tiene un costado donde salió una costilla y ¿qué es el género de allí? Eva, ¿verdad? ¿Y qué representa Eva? ¿Qué representa Eva? Ese costado, ¿qué está representando? La vida. Pues resulta que si vais a Miqueas 4.7 y veis el contexto de Miqueas, que está alrededor de la Nueva Jerusalén, igual que está Pedro, ay, perdón, Pablo, con ese Damasco, vais a ver que antes de Miqueas 4.7 está hablando de la Nueva Jerusalén. Y luego explica esto. Y pondré a la coja como remanente. Y dices, ¿ahora qué tiene que ver la coja? Pues resulta que la coja es la misma palabra que se utiliza para costilla cuando dice que Dios quitó la costilla, una de las costillas de Adán para hacer a Eva. Es la misma palabra, Chela. Ahí está Chala, que viene de Chela y también significa costilla. O sea, que coja, o sea, que pondré que la costilla como remanente. ¿Por qué se esconde Pablo en casa de Judas tres días en oración y ayuno? Es el remanente. El remanente tiene que estar ahí. Es el costado, está representando al remanente. Y hemos dicho que era que una costilla salió Eva, que es una iglesia, ¿verdad? La iglesia, remanente. Fijaros lo interesante de estar en el costado, refugiados en su costado, porque ¿dónde nos lleva? Al trono de Dios, por la sangre, ¿cierto? ¿No es emocionante? ¿No se os pone la piel de gallina? Por lo tanto, tenemos el costado de Jesús, es la costilla de Adán puro, y vais a saber por qué digo esto, Eva, pura, por lo tanto, acabada de crear, remanente puro, 144.000 puros. ¿Está esto orientado, está Pablo en su conversión mostrándonos cómo debemos prepararnos para el tiempo final o no? Nos está diciendo que tenemos que empezar a pensar ya en orar por ser los 144.000 y orar y ayunar, porque ese 3 nos está marcando, ese 3 nos está diciendo que es para nosotros el mensaje. Fijaros lo interesantísimo, ¿esto qué quiere decir? Hay corrientes que dicen que la naturaleza de Jesús era igual a la de Adán una vez había pecado. y hay gente importante que lo está diciendo. Por lo tanto, si el costado nos está haciendo como de nivelador, como de marcador, ¿cuándo fue perforado Adán? ¿Era pecado Adán? ¿Cuándo fue perforado? Era perfecto. Era perfecto. ¿Y Jesús no fue hasta la muerte? Por lo tanto, la naturaleza de Jesús era igual que la de Adán antes de pecar o después de pecar. Antes de pecar. Fijaros lo impresionante. Con tres palabras. Con la Biblia sola. Se puede expresar esto. Y fijaros lo interesante o lo importante de estar en la llaga. Estar en la herida. En su costado. Pensemos en eso. Si no estamos ahí en el escondedero de su poder, no tendremos poder. ¿Qué hizo Pablo? Se escondió allí en el escondedero de su poder. Es muy interesante. En el camino recto. ¿Y quién vino a Pablo? Ananías, ¿verdad? Ananías significa ¿qué? Significa gemir, pedir, rogar, suplicar. ¿Quién ruega por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Qué viene Ananías a hacer allí? Le ponen las manos, ¿verdad? Después de tres días de oración y ayuno. ¿Qué viene Ananías allí? Le ponen las manos. Y dice el texto en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista por lo tanto verá pero esta vez verá lo que tiene que ver por lo tanto serán los de la odisea viendo bien los que se han limpiado en ese oro ¿verdad? los que son oro los que compran ese oro ese oro puro ¿recordáis la odisea? que está limpiado con fuego y purificado con fuego y dice y seas lleno del Espíritu Santo entonces ya sale a predicar ¿vemos? todo el proceso el proceso personal es poderoso ¿verdad? el mensaje es muy poderoso y en Miqueas 4 que estás leyendo también dice en el 6 en aquel día dice Jehová juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada o sea que la que cojea no está junta tiene que ir juntándose poco a poco a distintas partes del mundo hasta que al final se forme el remanente final que en cada lugar donde esté predique ahí hay mucho misterio en Miqueas es para leérselo tranquilamente porque hay historia allí y relacionada con el remanente y claro la descarriada ¿quién es? Israel porque luego dice y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta el Israel espiritual serían los posteros tiempos que estamos ahora y eso hace referencia a los posteros tiempos porque Miqueas 4.1 lo dice así y además Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre y los 144.000 también son puestos en el monte Sion hay paralelismo con eso cuando se estudia el tema se ve y el templo también está en el monte Sion o sea que todo es lo mismo y los versículos anteriores pues hablan de bueno pues eso de la nueva Jerusalén del reina universal del Mesías que ahí creo que hay un subtítulo que es el reino universal del Mesías sí es este capítulo el 4 y además el versículo 5 dice aunque todos los pueblos anden como uno cada uno en el nombre de su Dios nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová no sé Dios eternamente y para siempre o sea que porque estamos en donde todo lo mismo estamos en la llaga estamos ahí protegidos en el escondedor de su poder en el refugio estamos en el refugio por eso amamos a Dios estamos en Él cuando dice yo estoy en vosotros vosotros en mí empieza a hacer esas analogías estamos en Él pero es que hasta además como esquemáticamente físicamente en su llaga en su herida estamos en Él ¿no? es una cosa especial y recordemos que llaga también equivalía a sábado exacto por tanto ese remanente se junta de todas partes guardando el sábado y sólo eso son los que podrán recibir el sello final para ser de los 144.000 y que tendrán el carácter de Cristo por eso no pecarán tendrán el Espíritu Santo con ellos mientras se habrá retirado del mundo o sea que fijaros lo realmente interesante que es la conversión de Pablo y yo os voy a dejar con una cosita más esto es otra vía que lleva al mismo sitio otra vía que nos va a dar un tema muy interesante que si Dios quiere se hará si Dios quiere se hará la palabra conocer tiene dos significados para el mismo vocablo en griego y dos significados para el mismo vocablo en hebreo y los dos significados coinciden en los dos idiomas si estudiamos conocer conocimiento vamos a ver una relación interesante que nos va a llevar también deduciendo a esto que hemos hablado ahora todos los caminos llevan a eso que tenemos que estar refugiados en el escondedero de su poder y que es según hemos visto la llaga no es Roma no es Roma pues bueno y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista lo interesante es eso el concepto de ver y no ver como antes viendo no veía y luego sin ver ve por eso esos momentos de oración de Jesús nocturnos por eso se cerrar los ojos cuando oramos en esa total intimidad para que en lo privado seamos escuchados y recompensados en lo público como nos promete todo cuadra todo es precioso hay otra cosa interesante que no sé si la dirás pero pero hablando de bueno de todo esto de Pablo de la simbología tremenda que tiene con el pueblo final de Dios y de su preparación lo que estamos lo que estás hablando ahora también recordemos que Pablo para poder estar listo para salir a predicar y para hacer la obra tan grande que le tocaba hacer se huyó al desierto tres años tres años en su preparación y si no la verdad es que no he buscado en hebreo la palabra y desierto pero tengo entendido que a veces se utiliza de dos formas no necesariamente desierto quiere decir una tierra árida porque hay dos formas no sé cuál sé que se utilizan dos palabras no sé cuál es la que se utiliza en este pero según he leído anteriormente no estoy segura que desierto significa también no eso no lugar árido sino que también significa un lugar apartado un lugar gente vamos sí pero un lugar fértil porque se utilizaba mucho para aplicarlo a lo de los pastoreos si vemos cuando había pastoreo pues había hierba había un lugar con fauna o sea que no sé si Pablo se fue a un lugar así porque me imagino que es lo más lógico para quitarse todo lo que había y para que Dios le enseñara por medio de la naturaleza no lo sé estaba la cosa sí sí exactamente pero puede ser que a lo que yo voy es a eso que Dios tuvo que sacarlo para desaprender igual con lo que pasó con Moisés Moisés fueron 40 años en el desierto para desaprender todo lo que había aprendido en Egipto y en este caso Pablo fueron 3 años sí fíjate que conforme se va acercando al final es cada vez menos tiempo ¿no? como para para reaccionar esos momentos que vivimos muchas veces de lucha interior no los desestimemos son una bendición son necesarios si no pasamos por eso no podremos hacer nada si lo tuvieron que hacer Pablo lo tuvo que hacer bueno Moisés lo tuvo que hacer todos los grandes grandes no ya me entendéis ¿cómo nos vamos a hacer nosotros? o sea que mientras estamos viviendo y estamos predicando también tenemos que hacer una parte muy interna muy profunda de oración de reflexión sin ver porque viendo ¿qué pasa con los sentidos? nos llenan de cosas nos llenan de contaminación y sólo vemos pues lo que no tenemos que ver y luego que vamos le damos patadas al aguijón porque hemos sido nos hemos expuesto a hacerlo no nos quejemos luego y Pablo también nos da una lección en el sentido que él fue alumno de Gamaliel el rabino más importante y se dice que los alumnos de Gamaliel se tenían que saber el Antiguo Testamento las escrituras de memoria por eso Pablo era tan docto y no tenía ningún problema y oyó a Dios entendió que era él predicaba todo lo que fuera se ponía en el lugar de los otros por tanto nosotros también tendríamos que hacer lo mismo empezar a estudiar la Biblia y memorizar pasajes memorizar escenas saber rápidamente dónde están ciertas cosas porque si alguien va a estar en juicios ahí no va a tener la Biblia lo va a tener que decir todo de palabra y el Espíritu Santo solo actúa si te lo sabes y no que va a actuar no va a actuar para nada le era necesario para poder hablar a los mismos fariseos porque muchos también se convirtieron y con autoridad sabiendo las trampas que le podían poner todo o sea que es una lección no vale con ver cuatro vídeos estudiar un poquito leer por las noches se tendría que estudiar mucho más y además aprender de memoria os recomiendo el grupo de memorización bueno dejar el trabajo depende bueno pues vamos a proseguir no me he reloj bueno 12 menos cuarto ah es un momentito vamos a seguir con el miércoles porque nos habla de hay un tema interesante que me gustaría matizar una cosa interesante que es el tema de la expansión como bueno poco a poco tú puedes hablar de los tuyos y qué pasó con por ejemplo el cuarto ángel hicimos unos vídeos para los colegas queríamos hacer solo 10 conferencias para los colegas y al final pues hemos hecho 600 o 700 o 1000 horas no me acuerdo de conferencias gracias a Dios gloria a él y miles de personas están siguiendo en todo el mundo bueno pues tiene su camino para unos pueden pensar que es lento otros pueden pensar que es rápido pero en 9 años pues lo que se ha hecho es impresionante pues resulta que aquí la lección nos dice el mensaje para las misiones hoy es obvio más allá de lo que prediquemos y enseñemos y como adventistas tenemos muchas cosas que debemos compartir con el mundo debemos mantener a Cristo y a él crucificado al frente y en el centro de toda nuestra obra misional y de extensión y se acaba aquí y diréis bueno eso está bien dicho cierto hay que mantener a Cristo en el centro pero tal como va a ir la lección ahora a partir del miércoles jueves viernes vamos a ver como va a haber una dilución con el tema cultural al respecto por eso antes vamos a leer esta cita que dice así la verdad para este tiempo debemos extendernos en nuestros discursos doctrinales sobre la verdad podéis hablar en cualquier momento no es una conferencia de acuerdo lo que os venga lo podéis decir debemos extendernos en nuestros discursos doctrinales sobre la verdad tal cual es en Jesús lo que comentaba antes vamos a ver como es la verdad tal cual es en Jesús presente la verdad para este tiempo como un mensaje importante como de otro mundo levante a Cristo el hombre del calvario hacer que sea en consagración a un terreno más y más sagrado cada vez predique la verdad con el poder de Dios enviado desde el cielo que la verdad sea poder de la parte espiritual de nuestra propia naturaleza y entonces el flujo del poder divino será comunicado a aquellos a quienes nos dirigimos impresionante el poder el poder de Dios es el que va a hablar no tú no nosotros tenga en la mente que debe acrecentar su fe tenga en mente perdón que debe acrecentar su fe nuestra fe es demasiado pequeña lo que nos puede dar la ayuda que la crisis demanda es el conocimiento inteligente de la verdad como es en Jesús otra vez queremos tener su naturaleza todas nuestras facultades y poderes fortalecidos y vitalizados por el Espíritu de Cristo y vamos a ver la verdad presente el mensaje especial dado a nuestro mundo aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales no tiene excusa el que diga fijaros lo que dice aquí porque es muy fuerte ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales yo predicaré a Cristo ¿cómo? yo predicaré a Cristo lo que tú me expliques de verdad es presentes y nuevas historias no yo predico a Cristo la verdad lo que viene de más a más yo predico a Cristo Cristo murió en la cruz murió por nosotros etcétera yo predico a Cristo nada más pero estás predicando a Cristo tal cual es la verdad nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús fijaros que va un poco más allá no un poco no un poquito muchito más allá a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente o sea que si no explicamos lo que significa la llaga lo que significa el Daniel 1140 hoy en día lo que significa la profecía de Damasco hoy en día si no predicamos todo eso si no explicamos que es la verdad presente para este tiempo no estamos predicando a Cristo o sea que si solo predicamos a Cristo no predicamos a Cristo no es Cristo céntrico hablar solo de Cristo ¿veis cuál es el engaño sutil de Satanás con todas las denominaciones en general? ¿lo veis viendo o no? fijaros cuando se desarrollan tantos eventos importantes ¿qué quiere decir? lo vuelvo a leer nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente cuando se desarrollan tantos eventos importantes yo puedo decir puedo hablar de Cristo y su muerte y su resurrección pero si no explico además eso además viene porque ahora estamos viviendo él dijo en la profecía que como en los días de Noé que tal que ahora estamos viviéndolo que vamos a vivir lo mismo que pasó Noé porque 120 días porque 120 años eso es como se tiene que hacer 120 años y viene Cristo porque pasa lo mismo si no vamos alrededor si la verdad presente no rodea la figura no estamos predicando a Cristo tal cual es nos quedamos a medias no somos atalayas no lo estamos haciendo bien y eso va a pasar porque Elena White dice va a haber un tiempo que el mensaje del tercer ángel va a frenarse o algo así dice no se va a predicar ya está pasando ahora en gran medida y más que pasará aunque a algunos les duela pero es así y es porque por eso es la mar con voz en pecho con voz en cuello Isaías 58 y denuncia el pecado a mi pueblo no denuncia el pecado a no sé qué pueblo a mi pueblo o sea es lo que muchos no aceptan o sea que hay un centro que es Cristo pero hay un hay más alrededor que es la verdad presente que tiene que acompañarte cuando tú hables de Cristo porque eso es lo que conecta a la gente con Cristo la verdad presente respecto a esto que estamos hablando de la verdad presente y de lo que insinúa la escuela sabática Cristo y nada más que Cristo claro nos lo dice prediquemos Cristo es amor y ya está pero lo insinúa a mi entender no lo insinuará más adelante tranquila ahora luego entramos a mi entender eso de eso va pues realmente que es lo que está haciendo la iglesia adventista hoy en día la organización y de hecho me sale bien porque enviaron ahorita una fotografía al grupo que tenemos acerca de una juventud adventista en España tendrán una convención de liderazgo juvenil y música liderazgo juvenil y música y entre sus invitados tendrán yo no sé aquí me imagino que no lo conocen pero en el mundo de Latinoamérica es muy conocido el cantautor y pastor Marco Vidal que no es adventista es protestante yo no sé si es pentecostal o evangélico no sé pero tendrá una predicación y un mini concierto en una convención de jóvenes adventistas él viene con un mensaje de amor de amor y de sentimentalismo y ya está entonces esto es lo que está diciendo la cartilla solamente el centro es Cristo no importa lo demás del mensaje entonces es muy triste ver como realmente la apostasía y la gente no lo quiere ver no lo quiere ver es que en verdad lo que llaman mensaje cristo céntrico que llaman que realmente no es es ecumenismo o sea la definición es esta por eso vemos esto por sus frutos los conoceréis evidentemente es que fijaros si leemos la elección desde el punto de vista digamos no sé cualquier otro te cuadra igual elegir el que queráis ya no es escuela sabática fijaros girar la página lección 11 misión y multiculturalismo ahí está el engaño ahí está la sutileza multiculturalismo dice para los judíos había solo dos dos personas gentiles y judíos y pone otro ejemplo también para los griegos los griegos los que no eran griegos eran bárbaros bueno eso no sé por qué no tiene sentido de lo mismo estabas hablando de espiritualidad en verdad en los romanos se llamaban bárbaros bueno pues pues eso y resulta que dice no que ahora hay muchas culturas que no es lo mismo ¿qué está mezclando aquí? ¿gentiles es una cultura? o sea en el momento de Cristo en el momento o sea en tiempos antiguos o sea los judíos y los gentiles de acuerdo ¿los gentiles eran una cultura? ya está a ver ¿cuántos bandos hay? porque es que a lo mejor soy yo que estoy un poco obsesionado ¿cuántos bandos hay? dos ¿verdad? pues no hay muchos hay multiculturalismo ¿veis? ¿veis el? ¿cómo lo están metiendo? ¿judíos gentiles? no ¿griegos y? exacto no o surafricanos y norteuropeos ¿judíos y gentiles? ¿no? es respecto de Dios judíos y gentiles creyentes no creyentes impíos salvos ¿no? ¿hay dos? ¿no hay un conflicto no hay controversia? ¿o no? ¿entre el bien y el mal? ¿veis? está aquí en la lección del jueves pero es que si vais siguiendo al viernes ya es el colmo porque es el colmo de la sutileza y además dice así dice entra en el término de la contextualización ya estamos ahora en esas palabras que suenan mucho a Vaticano ¿verdad? esas palabras raras que nadie comprende ¿no? contextualización ¿qué es contextualización en el multiculturalismo? ¿eh? como diría Víctor es ecumenismo ¿no? es ecumenismo ¿no? pero fíjate contextualizar ¿qué es? hay un contexto yo me meto en el contexto como que me infiltro y ahí ya hago como Pablo hizo ¿verdad? bueno definamos cultura ¿qué es cultura? los toros es cultura aquí la música es cultura la comida es cultura la moda es cultura comer cerdo es cultura pero es que vamos a ver este señor que es hay una cita aquí de un señor que es Darrell L. Whiteman ¿alguien ha investigado a Darrell L. Whiteman? sí hay alguien que sí dice la misionología otra palabra moderna aplica el término contextualización a los métodos misioneros de Pablo indicados aquí la contextualización se define como el intento de comunicar el evangelio en palabras y actos y de establecer la iglesia de tal manera que tenga sentido para la gente dentro del contexto cultural local presentando al cristianismo de modo que satisfaga las necesidades más profundas penetre en su cosmovisión y permita así que sigan a Cristo y mantengan dentro y se mantengan dentro de su propia cultura entonces bueno claro donde tiene su cultura sus manías ¿no? cierto unos cocinan con 10 kilos de pimienta otros no no sé todos tienen sus cosas ¿no? pero hay cosas que por muy cultura que sea no pueden pasar ¿cierto? ¿cierto no? hay una cultura de Dios por muy cultura que sea tú no puedes empezar a comer cerdo porque sea de cultura ¿no? pues este señor el señor Whiteman que es este señor de aquí cuando investigáis un poquito misionero y antropólogo se creó en la iglesia metodista libre me pasaron que también era misionero católico yo no le he podido comprobar si si alguien tiene el dato pues lo puede enviar pero yo no le he podido comprobar fue decano en la escuela de misión de misión mundial evangelización Stanley E. Jones ¿quién era Stanley E. misionero y teólogo metodista cristiano lo recuerda principalmente por sus conferencias interreligiosas o sea él es famoso por eso la escuela en la que este señor fue decano el que fundó la escuela el nombre de quien fundó la escuela estaba especializado ¿en qué? conferencias interreligiosas a las clases educadas de la India además Asia curioso ¿verdad? los jesuitas ahora no están por Asia a veces se le consideraba el Billy Graham de la India es que escribió la biografía sobre la vida de Gandhi que inspiró a Martin Luther King en su movimiento contra la no violencia esta escuela basada en este señor es la que en la que el señor este era decano y luego resulta que formaba líderes de misiones en The Mission Society que si entráis en esta no lo vamos a poner por falta de tiempo si entráis en esta web TheMissionSociety.org Church o sigue en inglés iglesia si veis el vídeo que hay ahí es todo el rato amen amen y haciendo bueno y bailes bailes en la iglesia y todos ahí como confrungidos y en esa explosión de sensación y son The Mission Society es una es una organización brutal de ayuda a las iglesias en misión para presentar el que el nuevo testamento si lo lees no el antiguo el nuevo dos mandamientos no hay diez hay dos amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ya está que es el resumen de los diez pero como solo enseñan el nuevo bueno evidentemente se acaba el sábado y este señor es metodista pero bueno le llaman evangélico también bueno pero es un un poderoso formador de líderes de misiones y esta sociedad se dedica a crear líderes es un coaching ¿entendéis? es un coaching formar líderes para crear más líderes una pirámide un negocio piramidal digamos no es negocio se supone pero bueno sí está súper contento resulta que también ha publicado algunos de sus libros en la unión teológica católica en Overseas Ministries Study Center podéis mirar este sitio también católico evidentemente al ser ecuménico pues mientras bueno si leéis las bases que ellos van a presentar en los países donde hacen misión es Cristo murió por nosotros nos ama y por ahí para de contar por lo tanto entra cualquier religión aquí ¿vale? o sea es como que son asistentes de todos los que quieren hacer misión pero en esas bases pues tiene bueno estos son los componentes de esta de esta organización Pierce Bewer su libro se relaciona con el ecumenismo y publicó en 1962 principios especialmente ecuménicos en misión protestante mundial una historia de cortesía si no habla el Papa o sea si le vistes de blanco es eso ¿cierto? es de cortesía el tema hay que ser amable y por eso el ecumenismo ¿cierto? si no somos amables somos unos desgraciados pues en eso se basa el último señor Nelson Jenkins bueno el segundo era misionero católico el cuarto Nelson Jenkins profesor de la misión mundial en el seminario teológico de Coneran San Luis etcétera más presbiteriano también y en su libro fijaros ahora aquí porque esto creo que ya va a ser el colmo de este señor lo digo esto porque si alguien quiere estudiar al señor este porque ha visto una cita aquí en el libro escuela sabática que sepa dónde se va a meter porque a lo mejor no hace falta que pierda el tiempo el señor Whiteman dice en su libro antropología y misión el modelo de la encarnación fijaros cómo va a relacionar la encarnación de Jesús con la misión y la contextualización y el multiculturalismo fijaros porque es magistral si no sabes de qué va la cosa ¿vale? la contribución de los católicos a la antropología misiológica bueno es que los misioneros católicos romanos estaban siendo introducidos a los escritos de de Fray Luis Luzbetac el espíritu ecuménico de Luzbetac se extendió dentro de los círculos misioneros protestantes hambrientos por comprender más profundamente las relaciones entre la antropología y las misiones gracias a este señor Luzbetac los protestantes aprendieron de los católicos a hacer misiones ¿de acuerdo? ecuménicas evidentemente pues Darrell L. Wittman contribuyó a la biografía de Luzbetac diciendo aunque sin concesiones en materia de fe él se opuso a todas las formas de manipulación opresión en acción misión y su principal preocupación era lo que se conoce hoy como la inculturación y contextualización vamos a ver lo que es la inculturación para estas personas que es meterse en la cultura o sea infiltrarse fijaros la conexión encarnada vais a ver por dónde va y por favor es que es importante que sepamos esto porque es que vamos a ver cómo si no sabemos a dónde nos quieren llevar podemos empezar hasta plantearnoslo la encarnación la encarnación es nuestro modelo para el ministerio intercultural ¿cómo? o sea cuando Cristo se encarna es un modelo de inculturalización vamos a ver por dónde va pero en el ministerio de la encarnación Dios no se convirtió no se convirtió en un ser humano genérico Dios se convirtió en Jesús el judío formado y moldeado por la cultura judía de la palestina ocupada por los romanos en el primer siglo esto significa Jesús hablaba arameo con el acento poco prestigioso de los alrededores de Galilea evitaba comer cerdo y otras comidas prohibidas por la Torah creía en la tierra que la tierra era plana y el centro del universo con el sol girando a su alrededor Jesús no sabía que los gérmenes causaban la diarrea porque los gérmenes no serán descubiertos hasta por lo menos 1870 años después en otras palabras Jesús estaba profundamente moldeado por su cultura judía en ese momento particular y en esa ubicación específica el Dios del universo fue manifestado a través de Jesús quien estaba inserto en una cultura particular o sea Jesús viene y dice no voy a comer cerdo para entrar en la cultura judía o sea no porque es la ley de Dios no, no, no no voy a comer cerdo para infiltrarme es un concepto y la tierra es plana y la tierra es plana porque la Biblia dice lo contrario que es redonda la Biblia es redonda entonces pues yo porque la Biblia de la tierra es redonda cosas de Jesuitas la redondez de la tierra fijaros y el creador del mundo bueno luego veremos las conclusiones pero veis esto está aquí está aquí contextualización inculturalismo multiculturalismo el prefacio al libro del jesuita John Hauge The Conspiracy of God The Holy Spirit of Us la conspiración de Dios conspiración el Espíritu Santo en nosotros leemos con justificación el autor señala que en el pasado se tuvo la tendencia de presentar el ministerio de Jesús como una teofanía divina Dios viniendo a nosotros bajo apariencia humana más que de entre nosotros en el ministerio de la encarnación debemos conocer el auténtico Jesús un hombre entre hombres condicionados por la relatividad del tiempo y el espacio como siempre lo están los hombres era un hombre hombre entre hombres nada más la encarnación nos dice que Dios no teme utilizar la cultura para comunicarse con nosotros o sea que Dios Jesús vino y utilizó la cultura judía para comunicarse con los judíos nadie más nadie más y luego van diciendo por ahí que Dios nos ama a todos eso es una incongruencia en sí misma se utilizó la cultura de la época que se dirigió a la mujer samaritana cuando un judío no podía hablar a samaritanas o sea a mujeres no pero a samaritanas menos vamos cae por sí solo si lo sabemos pero con el rollo de la emoción la musiquilla y el no sé qué podemos caer en la hipnosis y pensar sí es que claro Cristo lo hizo para llegar a su pueblo no no la ley dice eso y el pueblo tuvo que adaptar a eso y como no se quería adaptar lo mataron y punto bueno quería terminar por eso que estoy gritando demasiado quizás quería terminar de no de que lo tengo atravesado y tengo que sacarlo viendo todo esto viendo como es más guay como dicen aquí meter este tipo de personas traer del extranjero a ciertos pastores predicadores en cambio invitar a Víctor San Vicente es invitar al diablo no a Fred invitar a cualquiera de los que del grupo del ministerio del cuarto ángel y de algunos otros ministerios es doctrina satánica pero invitar a por ejemplo Marco Vidal no sé si es pentecostal evangélico que no cree en el sábado que la ley está clavada en la cruz ellos sí pueden ir ellos tienen el mensaje guay pero si Dios hacía todo conforme a la cultura ¿para qué lo mataron? si ellos se leyeran a sí mismos que no sé si se lo leen cuando acaban de escribir pero es que no tiene ningún tipo de sentido porque no hay lectura de la palabra de Dios solo se quedan no leen en la antigua no leen ¿cómo van a saber lo que hizo si no leen en la antigua? ¿cómo van a saber que hay una ley que la tira la redonda? ¿cómo lo van a leer si estudian solo lo nuevo no lo antiguo? no y además que Jesús es la ley o sea que no se vino a adaptar nada porque él mismo es la palabra hecha carne y lo de la música es lógico yo cuando estuve en Tenerife en Norte la iglesia de ahí por llamarlo de alguna forma iglesia lo que importa es la adoración desde el corazón cuando Jeremías dice que es lo más perverso que existe pero la idea general adventista en muchos sitios es lo que importa es lo que sientas tú no no da igual el instrumento da igual solo la letra fíjate un poco que no contradiga las doctrinas pero lo importante es lo que sientas y aquí viene el gran engaño además también eso es de antes pero hacía rato que quería decirlo hay una frase de un pastor muy famoso muy querido que se llama Bullón que dice la iglesia ha crecido un pequeño grupo de fieles creyentes a finales del siglo XIX se ha tornado en una familia multicultural de casi 20 millones de creyentes alrededor del mundo ese crecimiento tiene su precio respetar la diversidad de razas, lenguajes y culturas dentro de la unidad por esta razón y eso tenía vinculación con el voto de la ordenación de la mujer por esa razón apoyo el voto del sí estoy a favor de permitir que cada división decida si debería o no ordenar a nuestras hermanas pero luego hay una cita de Elena White que dice todo lo contrario y ella era inspirada y Bullón no rebajar las normas para conseguir popularidad y un aumento en número de feligresis y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo pone de manifiesto gran ceguedad si la cantidad fuera una prueba del éxito Satanás podía pretender la preeminencia porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría si la unidad solo se podía obtener mediante el abandono de la verdad y la justicia entonces decidieron que hubiera diferencia e incluso guerra cuán bueno sería para la iglesia y el mundo si los principios que inspiraron a estas almas fieles revivieran en los corazones de los profesos hijos de Dios o sea que no hay que rebajar normas ni hay que adorar porque cierta persona también un día dijo en un grupo que teníamos que lo importante o sea cada cultura adora a Dios como él cree como la cultura decide eso es una mentira una falacia impresionante o sea Dios se lo adora como él quiere no como nosotros queremos como catalanes no vamos a adorar bailando sardanas y como tribus africanas no vamos a como hacen muchas no vamos a tocar tambores y a bailar alrededor del fuego vamos a adorar como Dios quiere si Dios quisiera que tocáramos sardanas y estuviera la Biblia lo haríamos pero como no es así se tiene que adorar como él quiere y sin rebajar ninguna norma porque si se rebaja la norma se hace a Jesús mentiroso él es la palabra hecha carne o sea que no tú puedes a ver la cultura hay que respetarla es de luego hay que respetar a toda la gente que viene de todos lados pero hay un solo rasero para Dios hay una sola norma y es la norma elevada la norma divina no hay otra no hay otra está escrita o sea es igual para cualquier para cualquier cultura que unos quizás no tendrán pues dinero para comprarse ropa o no tendrán bueno pero tendrán unas bases unas creencias unas doctrinas que no van a pasar de ahí no por ser muy humildes no van a seguir la palabra de Dios está hecha para todas las culturas para todos los niveles para todo sí que es es acultural más que multicultural es transcultural si le quieres poner una palabra más adecuada es atraviesa todas las culturas transcultural bueno va creo que vamos a leer la conclusión y ya ya acabamos entonces para Daniel L. Weidman Jesús se adaptó a los judíos se infiltró para llegar a ellos eso es lo que hacen los jesuitas no Jesús no manifestó expreso cumplimiento de la ley y el carácter de Dios tal y como hoy en día debemos de cumplir de igual manera que entonces no hay que hacer lo mismo ahora que entonces lo mismo no el creador del mundo no conocía la redondez de la tierra ni los secretos de la naturaleza evitaba el cerdo para encajar en la cultura judía o para cumplir la ley de Dios será para cumplir la ley de Dios no para encajar no no es el carácter y la ley de Dios atemporal y acultural Jesús no utilizó su divinidad para sí pero era un hombre limitado por el tiempo y el espacio no sostenía los mundos y el universo y nuestros corazones latiendo aun cuando se encarnó eso lo hizo el enaguay aún él estaba como hombre limitando el poder divino para sí mismo pero mantenía el universo en marcha mantenía nuestros corazones latiendo aun estando aquí humanizado por lo tanto en todo momento era hombre y Dios en ningún momento era solo hombre solo Dios en todo momento era hombre y Dios o sea que yo creo que está todo todo dicho pues nada vamos a dejarlo aquí y que Dios os bendiga hacemos una oración ¿alguien quiere hacer una oración? por ejemplo el que tiene el micro bueno bueno pues entonces la voy a buen Dios y Padre que estás en los cielos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos tú que dejaste clarísima cuál es la forma de adoración adoradores de espíritu dijiste que buscabas en espíritu y en verdad Señor y la verdad es solo una y a esa verdad debemos debemos entrar a la verdad de tu herida de tu llaga debemos entrar para refugiarnos Señor para que seamos llevados luego ante tu trono límpianos con tu sangre déjanos preparados para ese momento Señor manténnos unánimes te pedimos perdón por todas nuestras faltas por nuestra falta de comprensión muchas veces pero te pedimos a ti sabiduría Señor para que la derrames a nosotros a través de tu espíritu te lo pedimos todo en el nombre santo de tu hijo Jesucristo pues por sus únicos méritos lo vamos a recibir en reclamación de tus promesas Amén Amén